Un, dos, tres, y... Somos cinco mil En esta pequeña parte de esta ciudad Somos cinco mil ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí diez mil Hermanos Tendrán que hacer andar las fábricas Cuanto a una edad Con hambre, frío, pánico, dolor Presión, moral, terror y locura Seis de los nuestros se perdieron En el espacio de las estrellas Un muerto Un golpeado Como jamás creí que se podría golpear A un ser humano Los otros cuatro Quisieron quitarse Todos los temores Unos saltaron al vacío Otros golpearon la cabeza contra el muro Pero todos con la mirada fija de la muerte Pero todos con la mirada fija de la muerte Pero todos con la mirada fija de la muerte Pero todos con la mirada fija de la muerte Pero todos con la mirada fija de la muerte Que espanto causa el rostro del fascismo Llevan a cabo sus planes Con precisión artea Sin importarles nada La sangre para ellos son medallas La matanza es acto de egoísmo ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto tus siete días de asombro y trabajo En estas cuatro murallas Solo existe un número que no regresa Que lentamente querrá más muerte Pero de pronto Me golpea la conciencia Y veo esta marea Marea sin latido Pero con el pulso Pulso de las máquinas Y los militares Mostrando su rostro De matrona Llena de musura Y México Cuba Y el mundo Y el mundo Que griten esta ignominia Somos diez mil Manos Menos Que no producen Que no producen Que no producen O sea Y el mundo Tal Y Música Canto que mal me sales Cuando tengo que cantar espanto Espanto como el que vivo Como el que muero Espanto De verme entre tanto y tanto Momentos de infinito En que el silencio y el grito Son las metas de este canto Lo que veo nunca vi Lo que he sentido y que siento Para brotar En que el momento Para brotar El momento Para brotar Para brotar Para brotar